Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero Rizita, ¿qué? Ve para la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador La chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entrometí entre las piedras de chipiona en el faro Y cuando entré en el restaurante me ve El cocinero con una paellera y abierto la mente paellera ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! Aaaaaaah! ¡Ah, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche en el barco ese del petróleo en el prestigio me dio el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla ay ya aborrecí la playa ay 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 hay mucho raro ay 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 ay